Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa en Contra Cultura, aquí en el podcast. Qué gusto estar con ustedes hoy día en un nuevo episodio aquí en este canal que ha tenido tan buena recepción. Agradecer a toda la gente que nos comparte, que comparte nuestros programas. Esa es la gente que hace la diferencia y también a todos aquellos que financian cada segundo este programa con sus aportes. Gracias a todo el apoyo que hemos tenido. Hoy día estoy con uno de los invitados que son de los más, los que siempre están pidiendo aquí en Contra Cultura. Me refiero a Roberto García, que estoy seguro que se van a poner contentos de escuchar una vez más aquí a Roberto García, aquí en Contra Cultura. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hoy día tenemos un programa muy, muy interesante y estoy seguro que para la gente esto va a ser una revelación. Gracias a ti y a todos los amigos que siempre siguen este canal y que apoyan a Carlos. Yo soy un simple invitado acá, pero me siento en casa cada vez que me invitan. Y gracias a todos los mails tan bonitos que me han enviado, los comentarios también, no solamente en los videos que participo yo, sino en todos. Y nada, empecemos a desglosar lo que vinimos a entregarles hoy día a mi querido Carlos y vamos en materia que esto yo creo que les va a servir a todos. Bueno, la gente sabe que la clave es la educación y un público que es informado, una mente que es despierta es cada vez más difícil poder manipularla. Hay un aprovechamiento de la ignorancia, por supuesto, eso lo hemos hablado en muchos programas, pero también hay mucho más. Hay manipulación que escapa a lo que nosotros podemos simplemente entender porque tenemos que tener otro tipo de conocimientos para poder hacer eso. Para eso hoy día vamos a entrar en un tema apasionante de la psicología de masas, si se quiere, y vamos a hacer una traducción, si se quiere, de alguna manera más. Un complemento que ha tradido Roberto García, que ha desarrollado él, también ha estudiado esto. Y me refiero a tratar de comprender el trabajo del psicólogo Matías Desmet, que por este último tiempo ha sido muy, muy controvertido, muy censurado y ha tenido una tremenda participación. Para que la gente pueda entender realmente qué es lo que estamos viviendo del punto de vista psicológico, qué es lo que estamos viviendo del punto de vista de la manipulación de masas, por qué la gente se está comportando de la manera en que se está comportando, cuáles son los peligros y también las soluciones. Así que les pido que compartan esta información, que compartan este programa, porque lo que van a escuchar aquí yo creo que los va a dejar completamente sorprendidos. Roberto, ¿en qué consiste esta formación de masas, como denomina, utiliza este término el señor Matías Desmet? Y cuéntanos un poco quién es él para poder hacer una buena introducción a este programa. Bueno, primero que todo hay que partir por lo que tú dices al final, quién es Matías Desmet y él, a pesar de que obviamente inmediatamente la voz imperante, es decir, la voz que trata de inducir hipnosis al colectivo del planeta, inmediatamente comenzaron a desacreditarlo, pese a que él tiene bastantes galardones, todos en la línea investigativa, en metodologías, digamos, de investigación científica, de estadística inferencial, de validación o desvalidación metodológica, de modelos predictivos científicos y todo esto. O sea, trabaja en una de las ramas más duras de la psicología. Y producto de esto mismo, él fue de las primeras personas, dentro de las muchas personas que tenemos formación en metodología, que cuando partieron estos asuntos propios de la, no sé si se puede decir, pero de la, asunto de salud mundial que sucedió, que todos sabemos. Por supuesto. Inmediatamente, producto de su formación, él empezó a encontrar grandísimas y gravísimas anomalías en la forma en que estaban, tanto recogiendo los datos como analizando los datos, entre comillas, todo esto, y entregándoselos al público. Inmediatamente, haciendo lo que revisara, lo que hicimos la mayoría de personas que tenemos una postura más crítica frente a obedecer cosas que nos parecen extrañas sin criticar. Pero él, dado su formación en ciencias duras, pudo dilucidar rápidamente que tanto la recogida de datos como la manipulación mediática, digamos, esta prestidigitación de la prensa, digamos, mundial, estaba siendo basada en cualquiera, menos en ciencias aplicadas, y que inclusive las ciencias estaban siendo capturadas por el establishment, porque él se dio cuenta, además, también, que las personas que publicaban cosas que metodológicamente no tenían replicabilidad, o sea, que eran estudios que se podían hacer una sola vez, y que él trató muchas veces de analizarlos con otros profesionales y se daban cuenta que eran irreplicables, o sea, que no eran modelos predictivos reales, lo que realmente estaba sucediendo en la redundancia, en este asunto de salud mundial con el bicho chino, llamémosle, de alguna forma, para que la gente entienda. Y eso a él le generó una tremenda disonancia, quedó profundamente afectado, y lo primero que trató de hacer fue comentarlo con sus pares en la universidad donde él es profesor, ¿no es cierto? Dándose cuenta que no solamente la gente común y corriente, sino que también en el mundo científico había una tendencia a omitirlos, digamos, y a formar parte de esta mass formation, que le llama de esta masa, anulando el pensamiento crítico, autoanulando su propio pensamiento crítico, como si estuviese prohibido criticar las bases fundacionales de este discurso imperante de laboratorio, entre comillas, de ingeniería social, y dándose cuenta con esta frustración que él tenía que levantar la voz y buscar en la psicología social, en la psicología de massas, ¿dónde estaba la respuesta que podría explicar qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué la gente estaba ignorando la evidencia real de que en el fondo estaban siendo manipulados para no los fines más grandes, porque la gente estaba siendo al mismo tiempo privada de las libertades más esenciales en ese momento? Entonces, desde ahí desméterse, si algo está pasando, hay unas características propias del totalitarismo que históricamente se han replicado de esta misma forma, y que estamos entonces en la antesala, dado que él reconoció cuáles eran estos factores que hablaremos hoy día, que estaban presentes previamente como antesala, como decíamos, a los totalitarismos que habían ya sucedido históricamente, él como europeo lo sabe mejor, por supuesto, y él dice que la formación de masas puede ocurrir cuando hay cuatro condiciones básicamente que están presentes en las personas que están experimentando. La número uno que él destaca más, que después nosotros desglosaremos con las cosas que hemos tratado acá con Carlos muchas veces, pero las que menciona Desmet, que es para reducir el fenómeno que se llama entendible, la número uno es que se induce en la gente, colectivamente, la falta o la sensación subjetiva poderosa de falta de vínculos sociales, lo que le llaman social bond, ¿no es cierto?, o sea, que uno se siente en cierta forma que está aislado socialmente. Otro de los elementos que tienden a suceder antes de que sucedan los totalitarismos, digamos. Vamos un segundo, vamos un segundo, ahí en esa aislación para que la gente vaya comprendiendo en la casa, en este fenómeno, ¿cierto?, que se está produciendo, que es lo que Desmet, dentro de su libro, en psicología, el totalitarismo, habla de este fenómeno de formación de masas, así se llama este fenómeno, y tú acabas de mencionar eso de aislar a la persona, ¿cierto?, lo primero que hacen es aislarla, qué cosas concretas tuvimos ahí en la aislación, por ejemplo, estás hablando de no haber visto, poder ver a los parientes, el tema que se dio con no poder salir de casa, ¿cierto?, que te tengan conectado a una pantalla de televisión, viendo Netflix encerrado y aislado en tu departamento, ese tipo de cosas para que la gente vaya comprendiendo cada estadio de este proceso de formación de masas. De todas maneras, lo que sucede, lo que llamamos en psicología en realidad es deprivación social, cuando tú deprivas a una persona de una de sus necesidades fundamentales, la mayoría de psicólogos dice que hay seis necesidades humanas básicas, y la conexión social, la conexión afectiva es una de las más importantes, todo el mundo necesita la conexión con otros seres humanos, y todo el mundo se esfuerza y espera de una u otra forma que haya un intercambio afectivo entre tú y tus pares, ¿no es cierto?, un bebé, por ejemplo, necesita ser amado, cuidado durante un largo periodo de tiempo para que se desarrolle con normalidad, por ejemplo, y eso no es porque sí, los bebés que no son sostenidos y tocados tienden a tener menor coeficiente intelectual, por ejemplo, tienden a tener menor capacidad de regular sus emociones, la necesidad de contacto social y de amor continúa por toda nuestra vida, o sea, está personificado no solamente como amor romántico, sino que el intercambio con otras personas, el intercambio social, porque está conectado con una serie de factores que son gravitantes para, no solamente para el desarrollo de un niño, sino también para el bienestar y el equilibrio y el balance psicológico de un adulto, entonces, esto que tú lo has dicho muchas veces de forma muy bonita, que es este amor tribal, en el fondo, los seres humanos tenemos ese asunto tribal que necesitamos sentir que tenemos conexión con gente similar y no tan similar también para tener una sensación de, digamos, de ser en el mundo, en palabras de Maturana. Exacto, ahí es donde se produce entonces esta soledad, la falta de conexión con el resto y, por supuesto, la ruptura de los vínculos sociales, ¿cierto? Sería este el primer paso, el primer estadio. Exacto, que los amigos quieran profundizar en esto, es el concepto correcto de deprivación social, o sea, me quita lo fuerte que suena que te depriven de tu contacto social, o sea, es así de gravitante, dice que ese es el paso uno, de ahí el paso dos, dice él que es el corte de raíz, digamos, del sentido de significado, de importancia de las personas. ¿Y a qué se refiere eso? Que también está catalogado dentro de las necesidades más importantes de los seres humanos, que toda persona necesita sentirse necesitada, querida, importante, conectada, todos necesitamos sentir que nuestra vida tiene una trascendencia, digamos, más allá de solamente nosotros mismos. Todos hacemos cosas que sabemos, hasta la persona que hace lo más sencillo, lo más pequeño, hasta lo más complejo, toda persona que hace estas cosas las hace, porque también no solamente por la remuneración externa, monetaria o lo que sea, sino también por una sensación de sentido de uno mismo en el mundo. La sensación de significancia quiere decir que hemos logrado algo, que hemos construido algo, que tenemos éxito, en algo que estamos, en el fondo, trascendiendo de nosotros mismos y entregando algo al mundo, en el fondo. Él dice que esta es la segunda cercenación, digamos, o la segunda deprivación que se hace para que se genere este fenómeno de mass formation, de formación de masas. Y ahí diremos que nosotros lo hemos hablado en algunas ocasiones acá, como, por ejemplo, la horda. Hemos hablado de la horda o de, entre comillas, el ejército reptiliano, y ahí vamos a explicar con más detenimiento por qué. Y él le llama mass formation, la formación de masa, o sea, esta masa media hipnotizada, que él divide en tres grupos, básicamente, que lo sabemos después, porque ahora estamos con las etapas. Entonces, la segunda, él dice que es la falta de significado. Creo que se entiende, más o menos, Carlos, tú dime si está bien o no. Creo que es comprensible, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. La segunda, entonces, es la falta de significado. ¿Qué pasa aquí en este proceso donde no hay un propósito, al parecer? Exacto, porque si a ti te deprivan la mente, también tú vas a empezar a tener menos experiencias de que tu impacto en lo que tú haces en el día cotidiano, la sonrisa del hombre del kiosco que le pasa al diario a la señora que ella no puede encontrar, le dice, señora, aquí está su diario. Muchas gracias, joven, le paga. Esa es retribución inmediata que te da el sentido, que hasta lo más simple que tú estás haciendo tiene un sentido de impacto inmediato en el mundo, y por ende, lo que hemos hablado en la psicología de Víctor Frankl algunas veces acá, que es el sentido de que tú tienes un propósito, de que tú tienes por algún motivo, la propositividad. Entonces, eso es inmediatamente de la mano de la deprivación social, inmediatamente, por supuesto, que va a ir de la mano con que tú tengas una sensación de que ese sentido de importancia y de trascendencia de ti en el mundo ya está empezando cada vez a disminuir. Y a medida que se prolonga el tiempo del corte social, del contacto, de la aislación y de tenerte con una pantalla repitiendo mantras aterrorizantes todo el día, perdías primero la deprivación social, la deprivación de tu impacto de sentido y de propósito en el mundo, y de la mano de eso viene el paso tres, que es el más importante. Y el paso tres, ¿cuál es? Lo que le llamamos en psicología ansiedad flotante. No sé si habías escuchado el concepto, Carlos. Así es, así. Así es. Es el descontento, ¿cierto? Que surge de alguna manera de la soledad y de toda esta falta de sentido cuando ya está desmoralizado el individuo. Es como desmoralizar a un ejército, ¿cierto? La moral es lo más importante. Aquí estamos hablando exactamente de lo mismo, me imagino. Totalmente, mi querido amigo. Desglosemos el concepto de Desmet porque la gente no tiene por qué ser experta en nada y nosotros vamos a tratar de dar lo mejor posible el producto, lo más desgloseado de nuestro programa de hoy. Dos conceptos hay acá, ¿no es cierto? Uno de ansiedad y otro flotante. ¿A qué se refiere a ansiedad, no es cierto? Ansiedad habitualmente, o todos hablamos de ansiedad coloquialmente, se utiliza mucho el concepto, pero como lo utilizamos en psicología, es definido básicamente como un miedo anticipatorio a escenarios potencialmente dolorosos o dañinos que puedan venir a futuro. Entonces, la ansiedad básicamente es un miedo anticipatorio. Yo tengo ansiedad, por ejemplo, tengo ansiedad de comer porque me estoy imaginando que tengo que comer y tengo hambre y me coloco en el futuro o tengo ansiedad de que me voy a quedar sin trabajo. Tengo ansiedad de que algo va a pasar en el futuro que va a ser malo para mí. Básicamente es miedo anticipatorio. Hay muchas definiciones, pero para reducir el concepto y no alargar tanto, digamos que es así. Y cuando nos referimos a ansiedad, ¿a qué se refiere flotante? Bueno, se refiere a que ese miedo anticipatorio no tiene un objeto definido. Eso es lo más importante dentro de la hipótesis o teoría de Matías Desmet. Él dice que es una ansiedad, que tú tienes una cosa, un miedo anticipatorio, que algo me va a pasar, que algo terrible viene, pero no tienes idea qué diablo es básicamente lo que va a pasar porque te tienen básicamente los medios y todo el aparataje de ingeniería social confundido. No te dan un objeto inmediato al cual aferrarte, sino que te dicen que hay un asunto que te va a producir más dolor que bienestar, pero que no lo tenemos bien definido y que nada lo puede medir bien porque tiene una forma de actuar que es impredecible y que tú, no importa cuántos esfuerzos hagas, nunca vas a poder llegar a prevenirlo. No hay nada que puedas hacer para prevenirlo. Tú no tienes ninguna herramienta para poder ni medir, ni prevenir, ni salvaguardarte. Esto viene y no puedes hacer nada. Entonces eso genera esta ansiedad que no es definida. No es como que yo digo, tengo ansiedad, por ejemplo, de que tengo que pagar las cuentas a fin de mes y no tengo el dinero. No, es una ansiedad flotante. Claro. Y el no tener objeto. Sí, por favor. Eso explica de alguna manera por qué ninguno de estos problemas tiene solución, ¿cierto? Nos dicen, usted no tiene ninguna solución más que hacernos caso a la solución que propongamos nosotros. Ejemplo, porque estamos hablando aquí en Contra Cultura Radio, sin censura, para que todo el mundo pueda entender esto, así que no tienes por qué cohibirte, porque hay que explicar esto de la manera en que tiene que ser explicada. Es la única manera que la gente pueda entender. Danos algunos ejemplos concretos de eso, de lo que experimentó la gente durante esta denominada pandemia. Bueno, básicamente, si te pones a pensar, lo que trataban de decirte es que no había nada que tú pudieras hacer racionalmente ni conductualmente ni nada. En el fondo, todo el tiempo, y no es lo mismo cuando tú dices, este es el objeto de mi ansiedad porque hay por lo menos sensación de que unas cosas yo puedo hacer para llegar a tratar de pagar la cuenta a fin de mes que no puedo pagar. ¿No es cierto? Porque como ya hablamos, es medio anticipatorio. Pero no es medio anticipatorio puro, sino que es un medio anticipatorio sin objeto, difuso, como el humo. Es un enemigo. ¿Te acuerdas que muchas veces lo dijeron que era como una especie de enemigo invisible? Entonces, lo que sucede, obviamente, cuando no hay un objeto al cual tú dirigir tan simple, tú tienes la sensación de impotencia tan brutal porque no puedes hacer nada y lo único que puedes... ¿Y a qué te induce eso a lo que viene después? Que lo explicaremos en el paso cuatro, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que crea es un estado, esto es muy importante, este concepto, que la gente lo memorice o lo aprenda, que se llama un estado de desesperanza aprendida. ¿Es que es la gravedad, amigo mío, de los conceptos que estamos usando? Desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida. ¿Qué significa eso? Es un estado psicológico en el cual la persona ya no tiene esperanza de poder hacer nada. O sea, es una rendición al mismo tiempo. Suceden dos cosas simultáneas. Primero que hacia abajo hay una especie de disforia, o sea, de rendición. Me rindo aquí, ya, no puedo hacer nada, esto es terrible, estoy ya abatido, ya me rindo, me rindo completamente, pero sube el nivel de dolor psicológico al mismo tiempo. Imagínate lo que pasa con eso, es como una frustración terrible por un lado y una especie de depresión y ansiedad flotante al mismo tiempo. O sea, un estado completamente desequilibrado, desbalanceado de la mente que te lleva al pánico, básicamente. Eso es lo que produce la ansiedad flotante, porque si tú tienes una ansiedad con un objeto dirigido, el ser humano siempre va a buscar forma o vendo esto o hago lo otro para poder saciar esa ansiedad de alguna forma y poder reducir el miedo anticipatorio que tengo tomando acciones inteligentes en cierta forma. Pero cuando no hay un objeto determinado, tienes la desesperanza prendida porque dice ¿a dónde está el enemigo? Como un vampiro que se puede aparecer y desaparecer, se convierte en humo, se convierte en murciélago, no tengo idea, no sé lo que pasa. Toma mutaciones, toma la variante no sé cuánto, la variante no sé cuánto, entonces ya no importa si me pongo esta cosa acá en el brazo o no, no importa si me pongo 10 o 20 mascarillas porque parece que tampoco importa, entonces es una cosa terrible al final que te lleva a esta desesperanza prendida que a su vez lleva al pánico y él habla que en el paso 4 entonces la persona está prisionera de lo que nosotros hemos denominado en contracultura como el estado reptiliano, digamos, que dice que lo que es dominante en la mente del ser humano en ese momento son la frustración y un ser humano frustrado lleno de ansiedad flotante que está prisionero de esta desesperanza prendida y yo como psicólogo te puedo decir que la gente con la que traté en ese tiempo todos te decían más o menos las mismas historias en el fondo habían perdido su sensación de propósito de contribución de conexión con los demás también otras de las necesidades básicas como la variabilidad por ejemplo la vida se volvió una rutina repetitiva que no tenía ningún sentido digamos estoy cerrado y la gente tuvo que a la fuerza encontrarse mucho consigo misma y quien no estaba muy en día empezó a tener grandes montos de frustración no había una sensación tampoco básica de las necesidades humanas de certidumbre porque uno no sabía a qué es lo que venía entonces básicamente te cortaron el suministro de todas tus necesidades humanas básicas ¿no es cierto? y ahí él dice que desde ese toda esa configuración de hitos que lo reduce en cuatro etapas repetimos número uno destrucción de los lazos sociales número dos destrucción o deprivación de significado número tres ansiedad flotante número cuatro un estado continuo de frustración y ansiedad ¿no es cierto? perfecto y él dice que en este en este caldo de cultivo mi querido amigo en esta tormenta perfecta como hablábamos hace poco hay básicamente se forman tres grupos de forma más o menos natural y que ha tendido a ser así en todos los regímenes totalitarios está el grupo A el grupo B y el grupo C el grupo A es el grupo que él denomina como el grupo hipnotizado ¿por qué le llama grupo hipnotizado? porque él dice y tiene razón que la hipnosis funciona hay muchas cosas que hemos hablado acá en el programa de hipnosis pero básicamente es capturar la atención de la masa digamos que ya está en este estado hacia un objeto determinado y no los demás eso en psicología se llama estrechamiento tubular de la conciencia o como un nubilación o sea yo te hago te quito de tu campo por aceptar todo y te hago que tú observes lo que yo quiero y eso obviamente siendo dueños del aparataje de mainstream media no es muy difícil como tú lo has definido en un montón de ocasiones en contracultura entonces básicamente él dice que el grupo hipnotizado producto de que está mirando el palito con la con la con la con la zanahoria digamos o el péndulo en este caso ¿no es cierto? el péndulo es repetir el mantra todo el tiempo en mainstream media lo que está pasando tiene que ser responsable salva a los abuelitos está muriendo toda esta gente si tú haces esto eres malo que se yo y creen este crowd digamos estos groupies creen totalmente la narrativa sin ningún cuestionamiento dice que están intoxicados mentalmente con la narrativa imperante que se ha insertado y que son totalmente insensibles a o mejor dicho que han renunciado totalmente a el pensamiento crítico y por ende que son inmunes a los a las discusiones racionales en las palabras de de décemeto o sea son personas que tú le puedes presentar mil datos o papers completamente construidos pero con con los máximos rigores de las ciencias duras y son completamente intolerantes y más bien aversos digamos totalmente a siquiera razonar sus puntos de vista que han sido instaurados digamos por esta hipnosis digamos entonces básicamente él dice que este es el grupo que es más potencialmente procliva ser agresivo con tal de defender la narrativa imperante ¿no cierto? ese sería el grupo A ¿cierto? el grupo A el grupo que él denomina como el grupo hipnotizado después el grupo B que él le llama el grupo de swing o de péndulo que es el que está intermedio el grupo del medio le llama a él es el grupo que no está hipnotizado que reconoce que hay algo que está extraño o que está disonante algo que está ruidosamente incorrecto o impoluto dentro de la narrativa imperante pero que no tienen la voluntad por distintos motivos por motivos de desabilidad social o sea de que los demás agradar más que desagradar a los demás o por cosas de dinero de trabajo que todos lo escuchamos mucho ¿no cierto? gente que decía no yo mi trabajo lo más importante yo no voy a arriesgar mi trabajo o tampoco quiero que apunten el dedo a mis hijos sus amigos de la escuela o no quiero que las amigas de mi esposa empiecen a decir que yo soy demente etcétera por distintos tipos de motivos dentro de ellos el miedo la desabilidad social la ambición el hedonismo el individualismo eligen seguir al grupo A en el fondo y lo que plantea él es que bueno definiremos los tres grupos primero y el grupo C obviamente es el grupo que está completamente seguro que hay algo que está equivocadísimo ¿no cierto? que tienen la voluntad de hablar en voz alta y que tratan de convencer a la gente alrededor de que algo está mal digamos ¿no es cierto? ¿me entiendes? ¿se entiende la idea Carlos? ¿no? se entiende absolutamente es que es fundamental que tú puedas explicar esto porque aquí estamos hablando que todo este trabajo surge ¿cierto? porque hay que decir eso que esta es la parte la parte gruesa del programa y usted quise dar cuenta por qué esto es tan importante porque todo esto de la formación de masas esta teoría tiene que ver con que el totalitarismo según Desmet no es una coincidencia en ningún punto ya lo habíamos hablado en algunos programas anteriores ¿cierto? con otros autores pero él dice que el totalitarismo no es una coincidencia en ningún caso y que no se forma en el vacío entonces él habla en el fondo que esto surge de una psicosis colectiva que así ha seguido un guión a lo largo de la historia cita muchos ejemplos de esto y dice que todos estos procesos de formación de masas se produjeron desde los jacobinos hasta los nazis también habló de los estalinistas ¿cierto? y por supuesto ahora con lo que estamos viendo con esta formación de este gobierno único mundial que es lo que también están por un lado lo admiten y por otro lado lo van ocultando para poder ir ganando tiempo así que todo esto dice que tiene un objetivo de crear el aislamiento esto que explicaba Roberto pero para qué para poder generar el control sobre las poblaciones y persuadir también utilizar a los grandes grupos de personas que eso es clave para que actúen en contra de sus propios intereses esto lo hemos visto por ejemplo con el ejemplo de lo que pasó con la inmigración masiva la mayoría de la gente decía no que vengan todos que vengan todos que vengan todos y ahora dicen que se vayan todos todos han cambiado un poco de opinión respecto a eso pero había una suerte de hipnosis que era conducida todos los días por los medios de comunicación creo que ese es el punto clave cierto como están utilizando a las poblaciones para poder ejercer este control y para que actúen en contra de sus propios intereses aquí el objetivo es el control total cierto Roberto y que la gente acepte este sistema totalitario de todas maneras y fíjate que lo que él plantea como una de las partes más importantes de su tesis es que él dice que se utilizan sistemas y técnicas de ingeniería social para hacer que el grupo A presione al grupo B para anular al grupo C o sea que el grupo hipnotizado como es el que nosotros hemos hablado en los programas de ponerología política o sea de la génesis del mal y cómo llega al poder de Andrew Loboschewski que él le llama los caracterópatas o sea las personas que son el núcleo duro hipnotizados que no solamente son hipnotizados de forma todos digamos no son todos hipnotizados solo por deprivación sino que también dentro de ese grupo hay ciertos caracterópatas ciertos personajes con ciertos desequilibrios que se aprovechan de los que sí fueron hipnotizados que a su vez se aprovechan del grupo de los inseguros llamémoslo así ¿no es cierto? para que sea más comprensible al grupo B que es el grupo de los tibios que saben que algo pasa pero no se atreven a decirlo por una serie de factores entonces lo que él caracteriza como lo más importante es que el grupo A empuja al grupo B porque es un grupo básicamente de dubitativos inseguros él lo define un poco así y muertos de miedo y muertos de miedo y el miedo ya sabemos que es un excelente motivante como bien él lo dice para que suceda las peores atrocidades porque por miedo se han hecho las peores cosas que la humanidad obviamente ha experimentado en la historia se han justificado las atrocidades más grandes creo que tú lo has cubierto mucho ese tema ya entonces básicamente lo que él dice es que el grupo A empuja al grupo B guiado por estos personajes invisibles que nosotros ya lo hemos descrito los caracterópatas para que entienda la gente que mencionaba Andro Lovachesky que es el autor del libro por neología política que estudia cómo el mal llega al poder y se replica a sí mismo para hacer regímenes totalitarios y por qué es importante porque ya hay autores que están uniendo a Dresmed con Lovachesky porque dicen que son complementarios y necesarios para poder comprender este fenómeno y él dice que estos caracterópatas o sea estos trastornos de personalidad porque en ese tiempo no existía ese concepto están infiltrados entre medio del grupo duro que es el grupo A y el grupo duro empuja al grupo inseguro y los transforma en soldados sin saber que lo sean básicamente para que capturen y él dice que la meta es que dos cosas primero que el grupo C no llegue a hablar públicamente dispersarlos y que lo más importante que él dice que lo más importante que tratan de lograr es que el grupo C no hablen con una sola voz eso es lo más importante no solamente que no hablen públicamente sino que no lleguen a unificarse para que hablen con una pura voz él lo destaca mucho es increíble increíble porque se habla mucho de bueno se ha hablado a raíz de todo esto de muchos se ha hablado de este tema de las disidencias controladas dentro de los grupos mucho de eso es cierto producto de la fantasía pero hay otras cosas que realmente o de la ignorancia de no aceptar ciertas cosas científicas a la larga porque la ciencia no para nunca de evolucionarse uno nunca tiene la razón y por eso no vas a ir en contra de otro grupo a pesar de que hay gente que lo hace pero es curioso eso que dices tú porque se ha visto justamente ese fenómeno y ese grupo C no aparece nunca en la prensa y cuando lo han tratado de invitar es porque tienen un show más o menos armado para poder desacreditarlo solamente y mezclarlos con teorías de conspiración y cosas de ese tipo veamos algunos ejemplos prácticos de esto porque la pandemia nos produce no produce vivimos eso con lo que tú estás diciendo con el tema de la pandemia que mejor ejemplo y veamos algunos ejemplos prácticos para salir un poco de lo académico y que la gente pueda identificar cómo se utilizó esto me refiero a cuando tiran un grupo contra el otro dices tú ¿cierto? eso tiene que ver con por ejemplo los no vacunados cuando tiraban a los vacunados contra los no vacunados por ejemplo ese tipo de cosas que trataron de hacer claro en el fondo a todos les otorgan para atomizar la potencial unión de la sociedad que tú lo has cubierto también muchas veces en el fondo para que la gente no llegue a entender el engaño básicamente lo que tienes que hacer es que se enfrente divide and conquer divide y conquistarás en el fondo entonces básicamente a todos los grupos les dicen que ellos tienen banderas de altura moral digamos de moral high ground suficientes para poder insultar al grupo al frente es decir mira este tipo es un enfermo mental es un borrego y el otro mira este otro es un conspiranoico es un negacionista un antivacunas claro ese tipo de cosas que hemos escuchado yo salvo al mundo porque me preocupo mi abuela entonces voy y me pongo 15 pinchazos pero estoy salvando el mundo claro cómo será que a mí personas con las que yo tenía amistad y por eso yo empatizo mucho con Matías Desmet colegas académicos que también trabajan en investigación me escribieron cómo te puedes decir en Instagram y en Twitter en todas partes que me conocen hace muchos años estamos hablando gente que llegamos a tener amistad más de 15 años diciéndome cómo te puedes llamar a ti mismo un psicólogo serio un científico serio debería darte vergüenza que tú en el fondo estás mandando a la gente a morir y yo decía pero si yo no le estoy diciendo a nadie que hacer yo simplemente estoy diciendo revisemos los datos pero cómo te atreves a criticar los datos cómo te atreves siquiera a decir eso o sea pasó desde el nivel de la gente ni hablar de cómo hipnotizaron a la gente por ejemplo muy transparentemente fácil de ver en Twitter para que se troleen en el fondo de forma brutal a las personas que siquiera sugerían bueno está bien ustedes dicen eso pero permítame masticar antes de tragar no, no, no masticar está prohibido no se puede criticar nada doble mascarilla nomás tres aguijones en el brazo agache la cabeza y quédese encerrado y si sale usted es un homicida básicamente que es lo mismo que hacen con la falacia a Hitlerum digamos que tú dices cualquier cosa que no agrade al sector del otro lado y te titlan de fascista o de que sigues al tío Adolfo o cosas inclusive peores claro es lo típico cierto cuántas veces hemos visto lo mismo oye yo ya estoy a punto con Carlos hemos hablado que estamos a punto de dejarnos el bigote al medio porque ya nos dicen tanto eso ya que ya por último para que me lo digan con ganas entonces no básicamente yendo a lo serio bromas aparte más o menos así funciona la hipótesis de mass formation ahora lo que nosotros hemos hablado muchas veces acá es que son muchas deprivaciones básicamente que siempre hacen de forma encubierta de azúcar no es cierto de chocolate y choco chips de buenismo digamos no que está salvando el mundo está salvando los abuelitos que está yendo en contra del fascismo contra del maldito matricado y el maldito mercado y la libertad y qué sé yo entonces demonizan a gusto colocan en esta hipnosis en este estrechamiento de la conciencia dirigida hacia un puro punto a este péndulo digamos que el hipnotista mueve a su antojo dirija cuando te deprivan de todas estas necesidades humanas la certeza el confort la conexión la importancia o la trascendencia personal el amor el crecimiento personal la contribución al mundo te lo quitan y después te lo presentan de forma artificial de forma McDonald's de forma Kentucky Fried Chicken digamos te lo presentan ellos y te dicen mira ahora que ya te deprivamos todo esto y te sientes frustrado todas las etapas que dice digamos Desmond te cortamos la parte social el sentido significado estás lleno de ansiedad flotante estás con deprivación en todos los aspectos desesperanza aprendida etcétera en ese estado de deprivación total es como que que tú digas soy vegetariano y te tengan sin comer no sé dos meses con pura agua y te colocan un bistec te lo vas a comer te lo vas a comer porque está ahí deprivado totalmente el organismo no alcanza a procesar intelectualmente cuando está deprivado si lo que te ponen adelante subjetivamente es de tus preferencias no importa necesito conexión necesito amor necesito el sentido de que estoy cambiando el mundo y que soy el capitán planeta o Superman o Batman ¿no es cierto? esta sensación de conexión rápida prefabricada que te ofrece digamos este grupo de poder que te deprivó primero te ofrecen después una versión procesada una versión hamburguesa McDonald's digamos de todas estas necesidades que te quitaron pero todas dirigidas hacia un objeto común inteligentemente diseñadas muy inteligentemente diseñadas porque todas confluyen en aquel enemigo que tú golpees de momento claro ahora convengamos esos grupos que tú mencionaste cierto el AVE y el C tú tienes alguna idea porque a lo mejor te pregunto de qué estadística estamos hablando que hay una representación en algún porcentaje de la población porque Desmet habla creo que de más de un 30% de personas que crean que estén sometidas a este sistema a esta hipnosis colectiva a esta a esta psicosis cierto colectiva ya se puede hablar de un fenómeno de formación de masas él dice que hay que detectar esto porque el peligro por supuesto es que esto termina en asesinatos en masas cierto y eso es lo que se ha mostrado a través de la historia entonces él dice hay que minimizar este fenómeno para que para reducir cierto la violencia de esta gente que actúa ya completamente dentro de esta psicosis y que comete históricamente los actos y las aberraciones más violentas tienes alguna idea de este 30% que es muy importante porque finalmente lo que se ha demostrado a través del tiempo y eso es innegable lo que lo único que pueden negar esto por supuesto son aquellos que se niegan a ver la data a ver las estadísticas ese 30% siempre tuvo razón y eso lo han reconocido hoy día grandes médicos doctores incluso generales en en Francia y y han dicho esa era la gente que tenía la razón la gente que se mantuvo la gente que fue más inteligente la gente que no se dejó simplemente manipular por lo primero que escuchó en la prensa y que utilizó su instinto cierto su instinto que le decía esperate un poco y también utilizó la verdadera ciencia que dice oye ninguna vacuna es segura sabemos que tenemos que esperar 8 o 10 años y por qué hay este cierto este bombardeo mediático para que todo el mundo se tiene que vacunar también la ciencia dice que un tratamiento único no existe para todo el mundo no existe eso de tratamiento único qué tipo de solución es esa si es evidente que vas a disparar los efectos adversos jamás ha habido un tratamiento único eso también es ciencia entonces esa fue la gente entre muchos otros ejemplos hay alguna idea de qué porcentaje representarían esas personas si Matías por lo menos en su estudio dado que su utilidad y eso es algo que tenemos que decir destacar porque en el fondo mucho lo ha ampliado pero justamente su expertise es en números él es experto es psicólogo sí pero él es experto en estadística al final él dice que generalmente el porcentaje de seguidores hipnotizados es 40 el grupo intermedio B es 30 y el de los despiertos suele ser alrededor de 30 en su inicio y él lo que plantea es que los seguidores hipnotizados tratan de arrastrar más del grupo medio a su lado para que el grupo se endurezca más el grupo duro A y así pueden eliminar el grupo C digamos que es el grupo de los despiertos y él dice que a medida que esta dinámica que explico un poco que empiezan a succionar al grupo intermedio para que ese grupo intermedio a su vez elimine el grupo de los despiertos de la hipnosis él dice él dice que eso empieza a hacer que la narrativa se convierta en una single voice o sea en una voz única sin disentimiento sin disentimiento ni siquiera ni siquiera la más mínima apertura a la crítica y que eso después como menciona la teoría de Overton digamos se convierte en ley básicamente y ahí las atrocidades él dice que ahí es cuando comienzan las atrocidades cuando se convierten en mandatos rígidos duros que son obligatorios a seguir por ejemplo el que sea disidente acúselo le vamos a dar tal premio por hacerlo y ese personaje está un gulag en un agujero a Siberia colocando obviamente algo que parece un garabato pero que sucedió en nuestra historia pero eso lo estaban haciendo ahora también acuérdate que cuando hacían que esto de denunciar a los vecinos que si había una fiesta en la casa del vecino que si había un grupo de jóvenes divirtiéndose todo esto lo hicieron durante 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 este periodo y no tenía nada que ver con la salud porque eso también ha probado que el grupo se tenía razón cierto están las estadísticas exacto y están todos los estudios que han demostrado el daño que eso realmente causó bueno uno de los que nosotros hablamos siempre es las tasas de mortalidad de Suecia que no siguieron los mandatos al pie la letra como se quería prácticamente un alarmismo que les tiraron encima como si ellos fueran personas desposeídas pero curiosamente no solamente no murió más gente sino que Suecia el año que todos hicieron saltaron cuando saltó el mono jefe saltaron todos los monitos disminuyó su tasa de mortalidad por ahí estaba viendo las estadísticas casi no sé un número importante más de por ciento disminuyó y ellos en el fondo nos hicieron todas estas aislaciones demenciales lo que explica en el fondo que el grupo se si tenía razón el grupo de los despiertos sin embargo todavía los medios de comunicación eso lo acallan es más han amplificado muchísimo los efectos todavía inclusive de no ponerse el aguijón de la muerte y no han sido honestos en transparentar la enormísima cantidad de datos matemáticos estadísticos de los efectos adversos de ponerse los aguijones de las distintas marcas digamos siendo que los mismos aguijones no por buena gente sino para prevenirse legalmente de tener problemas han reconocido los efectos adversos pero se ha masificado prácticamente cero en cambio él Matías Desmet en sus análisis digamos de cómo falsean la ciencia justamente él recomendaba un paper que yo estaba leyendo hace poco muy interesante que es de un experto en estadística de la universidad de de Grecia que es apellido se llama John Ioannidis que se llama por qué el estudio se llama así este paper se llama por qué la mayoría de los trabajos publicados son falsos y habla de cómo manipulan de forma criminal digamos los datos para presentar informes estudios y distintas cosas para que en la prensa puedan decir no está estudiado científicamente están de Lancet tú pescas esos estudios tú los pescas tú pescas esos estudios y ninguno de ellos son replicables cómo será que tanto Ioannidis como Desmet que son expertos en estadística inferencial o sea el análisis de la predictibilidad real que pueda tener un estudio no básicamente eso o sea que puedan ser aplicados realmente a la realidad o no eso es lo que quiere decir predictibilidad que tengan validez ecológica o no porque eso es un concepto de ciencia básico la validez ecológica que quiere decir que algo que tú haces en el laboratorio lo puedes hacer después en la calle porque funciona en el fondo que es algo poder hacer algo en un tubo ensayo que después no puedo hacer en el mundo entonces ellos dicen que esta cifra mi querido amigo el 85% de los estudios que hicieron en esta fecha no son replicables pero ni en lo más mínimo son completamente últeros y por otro lado bueno un buen ejemplo que tienes ahí es el tema del doctor Fauci cierto que ves que le preguntan cuáles son los estudios que avalan lo que él hizo nunca puede citar ningún estudio y lo hizo ahora con el quedando en ridículo con el tema de las mascarillas a pesar de que obligada y obligada a la gente cuando le preguntan concretamente cuál es la ciencia que conduce sus decisiones él no sabe qué decir y dicen en realidad no hay no hay ningún estudio el estudio que creo que sí estaba era el del mismo cierto que decía que las mascarillas no servían que era del año 2010 2012 2016 algo por el estilo hace muchos años atrás sí sí y de esto hay varios y yo recomiendo a los amigos que son de habla hispana que cuando tengan dudas se los digo todo corazón no le tengan miedo a la ciencia métanse a una página web que se llama ese cielo después la palabra cielo después de la s y la pueden googlear y ahí van a encontrar papers de los temas que ustedes quieran coloquen mascarillas por ejemplo y van a ver todos los papers que hay de mascarillas si sirven o no sirven cuánta es la muestra de gente con lo que lo usar y se van a dar cuenta que los están engañando de una forma pero grosera o sea y no es difícil en el fondo porque no tienes que ser científico para leer el resumen o el sumario que hacen al inicio de un paper que dicen mira más o menos llegamos a esta conclusión y después al final al resultado y yo lo primero que dice es eso a ver mascarilla que pasa con esto es basura esto es estúpido ni siquiera es neutral sino que es contraproducente andar con esa porquería ese pañal todo el rato en el rostro ni hablar el daño psicológico que le produce a los bebés que justamente con mi amigo lo estábamos hablando lo importante que era cuando el bebé está desarrollando sus emociones poderlas leer en la cara de sus progenitores y también para desarrollar la empatía del amor la teoría de la reciprocidad que se llama o sea poder tener los sentimientos que se hacen ser un no psicópata se remueven y se alteran y se amenazan demasiado con una mascarilla o sea hay estudios que dicen que criarte con progenitores que están con mascarilla hace que tú tengas menos reconocimiento de tu emoción y por ende menos reconocimiento de la emoción de los demás por ende que potencialmente podéis tener problemas desde trastorno antisocial hasta psicopatía trastorno narcisista o sea hay más posibilidades que tengas trastornos asociados a la madurez de las emociones y al reconocimiento de las emociones tuyas y de los demás que sabemos que todas las psicopatías o las sociopatías tienen esas características entonces básicamente estamos en un caldo de cultivo de una ciencia como decía mi querido amigo siempre Carlos que está capturada tanto como la prensa está capturada las ciencias sociales las ciencias duras están capturadas no todas pero están en este momento en una situación contra las cuerdas muy grave y por eso es muy importante que la gente que está resistente que está del grupo C o que está pasando el grupo B al C y yo creo que la gente que vive contra cultura está todo en ese grupo aprendan y no le tengan miedo a la ciencia aprendan a meterse a páginas donde hay muchas publicaciones y les aseguro que van a sentirse plenos digamos de poder fortalecer el núcleo de su postura y se van a encontrar con la sorpresa de que no solamente es una tincada sino que está lleno de ciencia que avala su postura por supuesto que sí y que desavala la de la contraparte la del grupo hipnotizado y del grupo intermedio que son los inseguros o los que están tibios digamos en cierta forma entonces lo que plantea básicamente Joanidis con Desmet es que el 85% de los estudios que ellos levantaron son no replicables o sea no valen no tienen validez ni predictibilidad científica sino que lo lo hicieron en base a números muestras o sea grupos de personas que eligieron arbitrariamente con estadígrafos o números corruptos para poder llegar a las conclusiones que querían claro exacto lo que se llama sesgo confirmatorio que en el fondo uno se acerca a la realidad buscando arbitrariamente lo que corrobore las teorías que uno tenía previamente con malos fines digamos que cuando menos es antiético yo diría que es anti humano es anti humano cuando tienes una dictadura basada en la ciencia es como cierto al doctor Mengele a cargo del mundo bueno entonces exacto entonces ellos básicamente lo que plantean estos autores Desmet con Joanidis que son Coteanis y amigos digamos ellos de hecho Desmet su tesis doctoral él ya había empezado a tener problemas porque su tesis doctoral se basa en cómo el método científico está siendo pervertido por las corporaciones que tienen comprados estos sesgos confirmatorios o que tienen sesgados los resultados los que tienen que llegar ciertas ciertos departamentos científicos de las universidades y él dice que uno de los que son más sucios y más corruptos son las farmacéuticas de hecho las personas que se dedican a ciencias duras dicen que está el fenómeno del ¿cómo se puede traducir en español? del cajón el cajón perdido o la cajonera olvidada le llaman que todos los resultados de las farmacéuticas que desacreditan sus medicamentos ellos los meten a un cajón y se olvidan de eso y en cambio los que siquiera muy sutilmente le corroboran un 5% de factibilidad de que su medicamento sea vendido lo publican cientos de veces y que tienen tienen comprado el mercado científico en el fondo y que el dinero al final está capturando las ciencias la tecnocracia está capturando las ciencias para dirigirla hacia una especie de distopía más o menos plantean eso exacto que a los últimos minutos del programa aquí en Contra Cultura Radio estamos hoy día nos puedes ver a través de Spreaker a través de Spotify a través de iHeart Radio hay una gran gama de lugares donde nos vas a poder encontrar en este podcast vamos a pasar inmediatamente con Roberto García a ver y a analizar qué es lo que se puede hacer con esta información porque usted no saca nada con tener esta información tal como lo hizo el señor Matías Desmet sino que él propuso ciertas soluciones concretas que vamos a pasar a revisar a continuación con Roberto García pero antes nos vamos a un pequeño corte ya volvemos quédate muy muy atento nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo es muy probable que si nos has apoyado económicamente si has compartido el video le has dado like tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde sólo 5 dólares mensuales o 3.500 pesos chilenos para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes en la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com muchísimas gracias y gracias por tu apoyo bueno ya lo sabes desde sólo 5 dólares mensuales o 3.500 pesos chilenos nos puedes ayudar a seguir con este trabajo seguir generando más contenido recordarás tú Roberto que hace mucho tiempo nosotros venimos hablando de este tema especialmente tú has venido a exponer durante estamos hablando de años ¿cierto? cómo estaban trabajando con este con este hablamos de poner ponerología política hablamos también de este mismo tema de cómo se estaba cuáles eran los orígenes psicológicos si se quiere del totalitarismo y todo eso está pasando ahora así que eso es una prueba de que la información aquí funciona es efectiva está basada en datos que son resistentes al tiempo así que considera apoyarnos también para que podamos seguir haciendo este trabajo que aquí en Contra Cultura Radio se financia solamente con los aportes que hacen nuestros oyentes Roberto soluciones para este tema cómo se puede revertir un fenómeno de formación de masas para no caer para no caer en las atrocidades que cometen los regímenes totalitarios yo creo que esa es la responsabilidad hoy día llamar a la gente a una acción que tenga consecuencias positivas que pueda evitar una masacre como a través de la historia siempre ha pasado y creo que estamos empeñados y comprometidos con esa labor Roberto bueno la solución que plantea Matías Desmetik y nosotros también creo que humildemente hemos empujados en la misma dirección siempre junto acá es que los sujetos o individuos despiertos primero número uno que mantengan la voz de la oposición porque mientras haya una voz de la oposición por muy perseguida vapulida que sea va a ser difícil sino imposible que la voz predominante manipulada digamos de de las masas digamos del fenómeno de masas de la de la mass formation sea la voz única digamos o sea no hay que permitir que esa voz sea predominante ni única y también obviamente entonces para prevenir la dominación de esta voz única de la narrativa imperante artificial que que está metida por su gestión hipnótica en las masas también que uno busque la cohesión con obviamente los individuos que pertenecen a este grupo por eso por eso las iniciativas como contracultura deben ser apoyadas porque en el fondo son una suerte no solamente de un canal informativo sino un pegamento también para que las personas puedan encontrarse y encontrar gente común digamos que 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 sientan que pueden suplir estas necesidades de las que artificialmente están tratando de ser deprivados porque no solamente el grupo A y B fueron deprivados de esta situación sino que el grupo C que son los despiertos fueron más resilientes pero aún así fueron en cierta forma por lo menos recibieron un atentado de ser deprivados de estas necesidades fundamentales que mencionamos que Matías reduce en un par obviamente en honor a a la longitud digamos de su teoría pero que psicólogas como Chloe Madanes que la pueden buscar en Google reduce como la mayoría de psicólogos como Abraham Maslow también en seis necesidades básicas básicamente la de certeza y confort la de incertidumbre o sea de variabilidad de la vida que no sea una rutina repetitiva la de autoimportancia o de trascendencia o propositividad como dice Víctor Frankel la de conexión y amor la de crecimiento personal no quedarse estático en una pura etapa de la vida sino siempre creciendo y la de contribución no solamente a uno mismo sino a los demás todos fuimos deprivados de una u otra forma y a medida que mantenemos la voz disidente se nos castiga en cierta forma con quitarnos estas necesidades básicas que son imperantes para poder estar saludables que nosotros muchas veces hemos hablado acá de que no te las pueden quitar de cierta forma solamente pueden hacer que tú te adaptes a suplirlas y saciarlas de una forma saludable no enchufándote a este cable que te da este batido mcdonald's que mentirosamente promete cumplir estas necesidades en la horda en el ejército reptiliano o en la mass formation que son sinónimos de lo mismo al final que en vez de ofrecerte o de darte lo que ellos ofrecen ya sabemos lo hemos hablado con carlos un cierto carlos de la famosa dignidad de la famosa el famoso altruismo que ellos hablan que habitualmente cuando los grupos de poder que están detrás de los hipnotizados digamos o de la mass formation cuando te dicen dignidad se refieren a lo contrario la indignidad cuando se refieren a que tú seas autónomo se refieren a que tú seas esclavo todas las veces democracia claro es tiranía claro democracia es una tiranía totalitaria la tolerancia quiere decir que hay hay que colocar una policía del pensamiento como ya en muchos países incluido Canadá y el mismo Chile están haciendo una ley de medios los que se llenan la boca haciendo gárgaras de la tolerancia ahora quieren perseguir a toda la gente que siquiera se le ocurra pensar diferente entonces habitualmente cuando estos grupos que hipnotizan a la masa que están compuestos ya sabemos por qué tipo de personas lo hemos desglosado extensamente acá cuáles son las características de estas personas llamémosle gente sin empatía ni nada que se le parezca nomás para no usar el lugar tan fuerte para ser elegante pero ya sabemos que un ser humano sin empatía carece de lo más esencial ¿no es cierto? ponerse en el lugar del otro entonces cuando te ofrecen un paquete de ciertas cosas habitualmente van a significar lo contrario cuando ellos te dicen te voy a dar una sensación de confort en el fondo es un confort que implica que tú te envenenes y que estés matando prácticamente gradualmente tu libertad tu familia tu mente en el fondo cuando te hablan de que tú vas a tener un sentido de importancia vas a tener un sentido de importancia pero como dice Desmet renunciando a tu individuo por medio de ser solamente válido de medida que estoy de la mano con el colectivo no sé si se entiende lo grave de lo que estoy diciendo no es algo no es algo menor o sea te dicen sí te ama dar el sentido de importancia pero nunca vas a poder recuperarla cuando estés solo o sea siempre va a estar en correspondencia a una imagen de aceptación pero desde y únicamente desde y en el colectivo nunca como un individuo que pueda pensar por sí mismo porque eso el tata del policía del pensamiento el big brother el hermano mayor no le gusta entonces ¿de qué tipo de dignidad de qué tipo de importancia estamos hablando no de cualquiera es de una muy específica que en el fondo como dijimos significa lo contrario entonces es muy interesante entender que ellos en el fondo lo que te están ofreciendo en este paquete de bondades siempre significa lo contrario es muy curioso entonces creo que lo que plantea DSM es muy brillante en ese sentido porque él dice que hay que seguir hablando y ese mismo hecho de seguir hablando te va a dar un sentido de importancia aún siendo perseguido como el caso de él que es un académico que cuando estaba en otra posición antes de hablar era muy querido y respetado y ahora está siendo perseguido tanto como Jordan Peterson y muchos otros que hemos mencionado acá que Carlos también extensamente ha hablado pero te llenas de cosas que parecen ser aún con la persecución ellos las vapulean como que eres un lobo conspiranódico pero yo mismo creo que Carlos lo comparte porque Carlos yo sé la pasión que pone en este portal de unión que se llama Contraestructura dime Carlos lo que tú has logrado como persona ¿quién te lo puede quitar? es difícil es difícil no, no te lo pueden quitar no te lo pueden quitar eso te da además la energía para pararte aquí acerca a uno de los programas pero una cosa que a mí me hace mucho sentido lo que dice Desmet es que él honra la libertad de expresión como un medio para poder salir de esto porque dice que mientras se mantenga la libertad de expresión no se va a poder obviamente establecer este discurso único y ese discurso único está asociado a las atrocidades que cometen los regímenes totalitarios vamos entendiendo la gravedad de esto esa es la gravedad de esto entonces él para minimizar esto dice que hay que honrar la libertad de expresión cueste lo que cueste tiene mucho sentido el discurso porque está fortaleciendo está creando la libertad de expresión crea individuos individuos resilientes esta palabrita que no me gusta mucho a mí me huele media rara de hecho pero está la libertad de expresión crea gente fuerte no gente débil que se siente ofendida y esa ofensa puede ser ocupada por grupos de que tienen dudosas intenciones y eso es lo que estamos viendo todos los días todos estos grupos que han ido contra la libertad de expresión son grupos de gente que tienen algo en común se sienten ofendidos fácilmente entonces parece ser que los han escogido a dedo por sus debilidades para poder ir en contra del resto y para poder acabar con la libertad de expresión llámese cambio climático llámese estas extrañas comunidades que están llegando por todas partes el uso también de los animales y todo este tipo de cosas que están en la agenda que están siendo financiadas entonces él honra la libertad de expresión y dice que hay que ser tolerante y mientras honremos la libertad de expresión y podamos ser tolerantes con el otro con las opiniones del otro vamos a minimizar las atrocidades que se cometan y eso no va a frenar de por sí es cierto la escalada totalitaria o sea va a frenar la escalada totalitaria pero no va a ser suficiente dice él probablemente para poder parar el sistema pero sí para reducir las atrocidades y para finalmente poder salvar vidas entonces creo que eso es fundamental y él dice algo que a mí me hizo mucho sentido también que yo siempre les digo acá en el programa antes de escucharlo de él pero quien honra la libertad de expresión no tiene miedo a que la gente saque sus propias conclusiones y si uno va a tener un programa no es dueño de la verdad simplemente uno trata de investigar y va en búsqueda de la verdad eso es lo que siempre les decimos acá en el programa Desmet dice lo mismo dice si vas a presentar información a la gente entregale es como lo que está haciendo Roberto cierto entren a tal sitio no le tengan miedo a la ciencia busquen los los documentos los peer review papers o lo que sea los estudios que hay sobre tal cosa y ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones es importante que la gente saque sus propias conclusiones y entregar la información de esa manera no diciéndole yo soy el dueño de la verdad yo lo sé todo yo fui el primero yo comencé aquí que es lo que cae mucha gente sin experiencia también con mucho ego y otro tipo de cosas que también lo que hacen es van fragmentando cierto al equipo C y eso es fundamental poder entenderlo yo entendiendo lo que la ingeniería que hay detrás de lo que plantea Desmet a mí me quedan mucho más claras las cosas y puedo sentirme mucho más tranquilo de que el trabajo se ha hecho correctamente se ha hecho bien y siempre con no solo con la mejor intención sino que con el corazón que es lo que importa de todas maneras fíjate que hay algo complementario de lo que tú dices que es muy importante que dice Desmet que para mí es el cierre que redondea la idea digamos él dice que mientras como dijimos los individuos del grupo C digamos del grupo de los despiertos llámale como tú quieras mantengan la voz de la oposición en contra de la narrativa construida para la dominación y la tiranía totalitaria ¿no es cierto? dice que él ocupa el término mientras nosotros mantengamos el suelo dice que es el término americano militar ¿no es cierto? mientras mientras protejamos el fuerte de la verdad digamos lo suficiente y en esto estoy 100% de acuerdo con él y me acuerdo que nosotros lo hemos mencionado varias veces también dice que el mal y el totalitarismo tiende siempre a destruirse a sí mismo pero la idea es que sí va a pasar y se va a destruir a sí mismo pero nosotros tenemos que mantener el fuerte vigilado para que no arrastren a todos porque si ese fuerte de despiertos no se mantiene despierto vigoroso todo lo contrario de lo que tú dices esa debilidad que a mi gusto personal y algún día lo podremos tratar es una debilidad que se inseminó por medio de un montón de técnicas de manipulación del apego y toda esta cuestión esta gente que tú le llamas débil y yo le llamo débil o lábil porque la habilidad es esta gente que tiene emociones fluctuantes a la primera que tú le dices no sabes que no estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y es una cosa como que les inyectaron una línea directa en el corazón una cosa impactante como llegan a saltar de la silla se le paran los pelos es una labilidad es una labilidad emocional un amaneramiento a flor de piel que por supuesto que muestra no están dispuestos ni siquiera a debatir lo más básico de sus ideas bueno en fin lo que él propone básicamente es eso que mientras mantengamos la posición lo suficiente el totalitarismo como siempre ha pasado porque es la naturaleza del mal es la autodestrucción obviamente que se va a autodestruir pero que no va a arrastrar a todos al abismo básicamente y es lo que plantea inclusive la biblia si te pones a pensar que el mal quiere arrastrar a todos consigo al haber y que las personas que se mantengan vigorosas en la verdad sea como sea y que no tengan miedo de levantar la O y Desmet dice lo importante que es para él por ejemplo dice que es parte de lo que le da la fortaleza para dormir bien y levantarse fuerte en la mañana hacer lo que tiene que hacer cada día y Jordan Peterson también dice lo mismo que el hecho de ser valiente y de probarse a sí mismo en el acto no solamente en el pensamiento sino en decir las cosas y levantar la voz él adquiere una energía que es impagable y por eso ponía la analogía con lo que hace Carlos acá o lo que yo humildemente trato de hacer en mis sesiones en bajo como psicólogo uno tiene un pago espiritual que nada te lo puede arrebatar el mal te puede pegar todo lo que tú quieras y te puede doler pero vas a seguir caminando con fuerza y además vas a hacer masa crítica de personas que no van a ser arrastradas por este totalitarismo a la oscuridad a la que están destinados por la misma naturaleza del mal que es autodestructiva eso que tú acabas de decir y que dice Desmet es absolutamente clave es el mal el mal se destruye a sí mismo y eso lo estamos viendo por ejemplo en un ejemplo muy pequeño lo que ha pasado en Chile con todo este proceso que se inició cierto de manera bastante no vamos a decir ni fraudulenta pero fue una una revolución subterránea que se le vendió a la gente como como algo espontáneo gracias a eso pudieron tener sacaron los frutos de tener hasta un un presidente de ahí un gobierno y mira que está ahora no han pasado cuántos cientos cuántos doscientos días del gobierno ciento cincuenta no tengo idea porque la gente ya prácticamente no cuenta cuenta hace la cuenta regresiva y mira mira lo que está o sea es la misma gente que se le está dando vuelta y el mal se destruye a sí mismo pero hay que tener paciencia para observar el proceso cierto y no dejarse morir en el en el intertanto exacto si hay que buscar una forma mi querido amigo y muchas de esas cosas las hemos mencionado y algunas las estamos haciendo ahora mismo cuando hay algo que es corrosivo que es el totalitarismo uno tiene que volverse anticorrosivo eso es lo que uno tiene que hacer de todas las formas posibles que uno pueda hacer autocuidado nuevas rutinas tratar de cumplir o satisfacer y les recomiendo que busquen esta hipótesis de Claude Madanes que habla de las necesidades humanas si te quitan una forma cosa que yo hablado con mi amigo Carlos extensamente una forma equis de que tú estás acostumbrado por ejemplo a hacer las necesidades de contacto social ponte tú busca otra si te quitan algo que te dé trascendencia a tu persona y te lo arrebatan por no obedecer al régimen busca otra forma de satisfacer esas necesidades y el autocuidado no es comer chocolates todo el día o mirar las series que a ti te gustan 24-7 sino que es en realidad sufrir tus necesidades psicológicas emocionales físicas y espirituales lo mejor que tú puedas aunque te deprime de una u otra cosa buscar una nueva forma de poder hacerlo para que te inmunices y seas anticorrosivo frente a las amenazas corrosivas que tiene porque no tienen una forma distinta que por medio del miedo y la cohesión tratar de obligar a las personas a hacer lo que ellos quieren y siempre han levantado banderas como las que hicieron con la famosa dignidad de la golpe de estado fallido que hicieron en Chile que no fue ni tan fallido porque al final igual terminaron en el gobierno y era lo mismo que pasaba en el tiempo de los ares rusos que cuando hubo esa revolución decían que eran unos malditos perversos totalitarios y en ese caso las penas de muerte eran 50 o 70 por año pero después de 10 años de comunismo eran 20.000 por año y después de 20 años de comunismo eran 200.000 por año o sea hablaban de tirano y había listas que había que cumplir ¿cierto? porque ya era por lista y había que cumplir las metas y le mandaban acá a cada jefe de la policía que cumpliera esas metas increíble y tenían que llenarla a veces con inocentes pero tenían que mandar el informe de vuelta al poliburó y las metas tenían que estar cumplidas increíble si yo no hubiera leído de eso me costaría creerlo pero la verdad las cosas que así mismo era como quien te pone metas de venta por año y si tú no las tenías cumplidas tenías que lograr pero estamos hablando de muertes de personas no metas de venta pero era similar la nomenclatura totalmente sí bueno totalmente yo creo que está pasando algo muy similar hoy día respecto a eso es cosa de ver el video de Catherine Austin Fitz que ella ha sido pionera en hablar de este tema una persona que trabajó en Wall Street también para el gobierno de los Clinton en todo el tema inmobiliario conoce muy bien la cosa y habla que también parece que los gobiernos es muy probable que estuvieran entregando estas mismas estas mismas estadísticas ¿cierto? ¿cuánta gente van a ir reduciendo la población mundial por país? porque ella decía de acuerdo a lo que yo estoy viendo en los números que ella también es estadística no me cuadra otra manera de que puedan estar haciendo todo esto así que bueno totalmente no sé si quieres decir algo antes de irnos Roberto ya estamos en el tiempo del programa agradecerte como siempre el estar acá y poder desarrollar todo este trabajo para presentarlo acá en el canal que es realmente un privilegio y un orgullo contar con tu presencia yo soy el encantado mi querido amigo de poder formar parte de esta iniciativa que tú comenzaste y que unifica a tantas personas diferentes que queremos tratar de ayudar y hacer lo que Désame dice o él cataloga como unificar la voz de la oposición a la tiranía me siento muy muy contento de estar acá espero que podamos seguir desarrollando temas confío que así será tenemos algunos temas en esta misma línea están relacionados a qué es lo que pasa qué es lo que intervinieron te acuerdas que lo estuvimos hablando mi querido amigo de qué cómo se llegó hasta aquí cómo se llegó claro hasta que una a una persona con un PhD que eso es lo que se han cuestionado muchas personas como una persona con un PhD o con educación cierto con conocimiento puede caer en este tipo de artimañas cómo puede ser manipulable hasta tal punto gente que sabe de estadística gente que sabe de números otros que saben de ciencia cómo pudimos llegar hasta acá todo eso lo vamos a ver probablemente en el próximo programa yo creo que ese es el próximo programa que queríamos preparar de todas maneras mi querido amigo y nada simplemente mandarle un abrazo a los amigos espero que este esfuerzo que hicimos el día de hoy en este programa les haga sentido y les ayude a fortalecerse a cohesionarse a buscar grupos que les permitan expresar estas ideas debatirlas que los incentive a investigar por ustedes mismos y a liberarse de la tentativa que trata de introducir por el único idioma que habla el mal que es el miedo a formar parte de estas masas que en el fondo siempre van a llevar la autodestrucción le deseo a todo el mundo que ojalá nunca que ganen esa masa y que se liberen con la verdad exactamente así es ¿cómo te puede encontrar la gente Roberto? mucha gente me ha preguntado mucha gente en los comentarios me gustaría atenderme con Roberto García está atendiendo etcétera ¿cómo lo puede hacer la gente? ¿qué correo tiene que escribirte? bueno mis queridos amigos me pueden encontrar en ro belarga de ro de roberto punto garcia f de fuentealba garcia f todo junto arroba gmail punto com también me pueden encontrar en facebook si quieren salgo como ro garcia fuentealba bueno esas dos formas principalmente y ahí podemos encontrarnos también tengo twitter pero generalmente como siempre tiramos las bromas con carlos no me duran mucho las cuentas pero el paladín de la libertad de expresión y lo más que no te devolvió las cuentas porque te habían echado varias abajo no no te las devolvió las cuentas ninguna eso que yo en la cuenta 15 ya es más o menos y las dos primeras que tenían como 30 mil followers cada una le dije me las borraron injustamente yo nunca utilizo garabatos ni malas palabras y me mandaron el equipo twitter a freír huevos a la punta del cerro no sé cuánto y dijeron que no chavo pescado váyase a la china señora quejarse aquí no le vamos a abrir ninguna cuenta así que la única cuenta que me queda humildemente es la que ahora cuido como hueso de santo más que nunca y es Roby con dos ve larga Roby Rob Garcif Roby Rob Garcif también de García Fuente Alba Garcif ahí me pueden encontrar salud como Roby salud mental con dos de larga o como les decía rob.garcif arroba gmail.com y encantado les puedo bueno tratar de responder algunas dudas puntuales o si quieren agendar alguna sesión yo voy a ser el más encantado en poderles brindar apoyo bueno ya lo saben cómo encontrar a Roberto porque siempre preguntan eso y estoy tratando de darle darles respuesta a todos con eso bueno espero que esta información haya sido de provecho y bueno no se vayan de aquí sin compartir esto esta información es vital es clave pocas traducciones así con este detalle se han hecho en español espero que le tomen el peso a lo que acaban de escuchar porque es algo que no van a escuchar en cualquier parte y además que teniendo la cierto todo el background de lo que se ha venido haciendo durante años aquí el trabajo con Roberto que ha advertido muchas de estas cosas hoy día todo esto le dan lo ponen en un muy buen pie para poder presentar esta información yo me despido recordarles que este programa se hace exclusivamente Contra Cultura Radio se financia y se va a financiar con el aporte de los suscriptores de la gente que escucha el programa así que consideren apoyarnos porque necesitamos su apoyo ahora especialmente en estas circunstancias donde bueno producto de lo que acabamos de escuchar se está censurando a las voces independientes hay una persecución a todo nivel contra la media independiente contra voces independientes canales independientes son por miles y cientos los que se cuentan que han sido desmonetizados y por lo mismo estamos solicitando su apoyo para poder continuar y para poder mantenernos absolutamente independientes así que si valorizas este trabajo te estaré muy agradecido de que nos puedas cooperar abajo en la descripción del programa vas a poder encontrar todos todas las maneras de poder hacerlo que sea hasta una próxima oportunidad esto ha sido el podcast de Contra Cultura que Dios los bendiga y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!